Música Tuvo lugar en el Santo Sepulcro una plegaria ecuménica para conmemorar el genocidio de los armenios. Una misión del viceministro italiano para la cooperación internacional ha llevado nuevas ayudas humanitarias a Gaza y Cisjordania. Tierra Santa acogió en el mes de abril un gran número de peregrinos. Visitar los santos lugares es un sueño para muchos que se hace realidad. Tuvo lugar el pasado sábado 25 de abril en la Escuela de San José, en Jerusalén, un evento musical bajo el título San José Canta. San Jerásimo, junto al oasis de Der Jailah, en el desierto de Judea, es uno de los monasterios más antiguos de Palestina. Música Un dolor todavía vivo el que sienten los armenios de Jerusalén cien años después. Era, de hecho, el 24 de abril de 1915 cuando sucedió aquel trágico acontecimiento, que ha dejado en ellos una herida todavía abierta. Música Por ello, tuvo lugar en la Basílica del Santo Sepulcro el viernes 24 de abril una oración ecuménica que contó con la presencia de los líderes religiosos de la Iglesia local y del cuerpo diplomático. Música Es justo que también nosotros, en este momento de desaparición del cristianismo en esta zona, llevemos un poco de solidaridad a todos nuestros hermanos cristianos. Y a la unión de los cristianos es cuestión de amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, amaos los unos a los otros. Creo que este es el sentido fundamental de todo esto. La comunión entre las iglesias, pero no solo eso, sino también un gran gesto de solidaridad con el pueblo armenio y con los sufrimientos del pueblo armenio, que hoy, desgraciadamente, se repiten en tantas otras comunidades cristianas. Hoy hemos tenido esta especial oración ecuménica con la participación de los patriarcas, del custodio de Tierra Santa, de los líderes de las iglesias y del cuerpo diplomático. La presencia de todos ellos es un testimonio de su solidaridad con nuestro dolor. Los armenios de Jerusalén tienen su barrio, que ocupa una sexta parte de la ciudad vieja, dentro de los muros. Es una comunidad presente desde los primeros siglos, pero como resultado del genocidio se duplicó. El patriarca armenio de la ciudad santa continúa hoy desarrollando un papel importante, conservando a través de los siglos la cultura de una población todavía en la diáspora. Es muy importante hoy que todas las iglesias, todos los patriarcas de Jerusalén estén aquí participando en esta oración especial por los mártires armenios. Estoy muy orgullosa de que mi abuelo fuera uno de ellos. Es un acontecimiento único en la historia de Jerusalén y del Santo Sepulcro. Y creo que principalmente se inspira en el espíritu ecuménico del Papa Francisco. Y creo que han traído aquí a todas las familias cristianas, testimoniando no solo el hecho histórico, el genocidio armenio, sino las condiciones de los cristianos en la región. Soy de la primera generación del genocidio. Mi abuelo fue asesinado junto a mi tío. Creo que 100 años son pocos pero al mismo tiempo muchos. Es doloroso, pero no nos damos por vencidos. Esto es muy doloroso, pero no nos damos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un cargamento de medicinas de más de 3 toneladas llegará a la Franja de Gaza gracias a la ayuda de empresas farmacéuticas italianas, que intervienen para ayudar a los hospitales presentes en la Franja. La iniciativa humanitaria fue anunciada en el transcurso de la visita del Honorable Lapo Pistelli, viceministro italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, que tuvo lugar esta semana en Israel y Palestina, con la entrega oficial de las ayudas al contingente de la Organización Mundial de la Salud presente en la zona. La intervención forma parte de un abanico más amplio de ayudas de emergencia, para las cuales Italia se comprometió durante la Conferencia del Cairo del pasado mes de octubre. La cooperación no es un gasto, es una inversión. En zonas de conflicto de alta intensidad o baja intensidad, como la que tenemos aquí, tener un instrumental de cooperación que ayuda a reconstruir las instituciones, los servicios sanitarios aquí y en la Franja, forma parte de la contribución que la política puede dar a las condiciones materiales de la vida diaria de la gente que vive aquí. Durante la última guerra en Gaza, se financiaron y llevaron a Gaza fármacos por valor de 250.000 euros, destinados a los más importantes hospitales. Actualmente, un plan de 250.000 euros está reconstruyendo el Hospital Europeo de Gaza. Además, en el SoFaj Hospital hay un programa de la ONG AISPO para el trabajo del equipo quirúrgico. En Gaza afrontamos problemas permanentemente vinculados sobre todo a la clausura de la franja, a la pobreza de las infraestructuras locales y también al tráfico de pacientes y profesionales de la sanidad. Pero hay progresos recientemente. Hay, desgraciadamente, una fuerte dificultad financiera que superar para recuperar la franja de Gaza y los edificios sanitarios locales. E Italia es, en definitiva, un importante colaborador que apoya nuestros esfuerzos. Están llegando nuevas ayudas en el sector sanitario para seis hospitales de Jerusalén Este, en el contexto de un plan más amplio de financiación procedente de la Unión Europea. La financiación italiana es de un millón de euros, pero la Unión Europea ha asignado 13 millones y, además, otros países europeos han puesto a disposición más contribuciones. Si no llegaran esas ayudas europeas de Jerusalén, estarían cerrados hace bien. Este fondo es muy importante para los hospitales de Jerusalén, porque los seis hospitales de Jerusalén sufren de una grave crisis financiera. La causa de la crisis son los muchos casos de enfermos que son transferidos a nuestros hospitales de Cisjordania y de Gaza. La misión del viceministro Pistelli, que incluyó la visita a diferentes proyectos de cooperación italiana y el encuentro con las autoridades políticas israelíes y palestinas, tuvo también un objetivo concreto de naturaleza política. Italia es un colaborador muy fuerte tanto de Israel como de la Autoridad Nacional Palestina, con los que tenemos antiquísimas y sólidas relaciones. No hay negociaciones en curso, en este momento, sobre el proceso de paz. Hay un hilo que se interrumpió hace tiempo. Por tanto, todos estamos trabajando para reconstruir las condiciones para que las partes puedan hablar, tanto directa como indirectamente. Tierra Santa acogió en el mes de abril un gran número de peregrinos. Con ocasión de la Pascua Judía y de la Cristiana, miles de peregrinos de todo el mundo visitaron Jerusalén y ahora con la llegada de la primavera, los grupos continúan llegando. Hemos recibido muchos grupos y, gracias a Dios, en el mes de abril se registró un fuerte aumento. Creo que en esta semana ha aumentado el 100% el número de grupos. La peregrinación es parte de la vida de fe, de la experiencia de fe de cada cristiano. Tierra Santa es el lugar más importante y más soñado por los cristianos de todo el mundo. Para muchos peregrinos es el viaje de sus sueños. Es la ocasión para tocar los santos lugares. Para leer la Biblia de manera diferente. Significa hacer experiencia de sentir la tierra donde Jesús nació, creció y sufrió todo el drama de la pasión y finalmente resucitó. Es el sueño de visitar Tierra Santa, pero también un desafío. Más allá de la parte económica, está el temor que muchas personas sienten a raíz de las noticias en Oriente Medio. Gracias a Dios está siendo muy tranquilo. Gracias a Dios está todo muy tranquilo. Cada vez que decidimos organizar un grupo para Tierra Santa, se llena inmediatamente. Todos sueñan visitar Tierra Santa. Esperamos a muchos grupos en Tierra Santa, porque lo que sucede en otros países de Oriente Medio no interfiere en la seguridad de los lugares que se pueden visitar. No tenemos problemas de seguridad y los grupos pueden venir con tranquilidad. Es una emoción estar aquí en Tierra Santa. Dos veces al año acompaño a los peregrinos. No es posible imaginar lo que es esta visita. Caminar en estos lugares donde nuestro Señor caminó. Y además hay óptimos albergues. Y es un lugar seguro, tranquilo. Es posible visitar Tierra Santa. Vale la pena. ¡Puedes visitar Tierra Santa! ¡Que viva Tierra Santa! ¡Que viva Tierra Santa! San José Canta es el título de una jornada dedicada enteramente a la música, promovida por la Escuela Femenina de San José en la ciudad vieja de Jerusalén. Niños y jóvenes de todas las clases participaron en los diferentes programas para mejorar su propio conocimiento del ritmo y de los instrumentos orientales y aprender a tocarlos mejor. Hubo exhibiciones con el canún, con la tabla, con el ud, el laúd. Hoy, por primera vez, hemos hecho en el colegio una experiencia con la música. Tenemos una profesora especializada en música oriental. Ella ha querido que las chicas descubrieran el arte de esta música oriental y que descubrieran todos los instrumentos típicos y cómo utilizarlos. La música es un arte porque expresa los sentimientos de la persona. Si es feliz, puede expresar alegría. Si se está un poco triste, la música ofrece melodías diferentes. El sentimiento de la persona. Si es una joya, puede exprimir la joya. Si es un poco triste, también en la música hay melodías diferentes. Gracias. La música es un arte porque expresa los sentimientos de la persona. Trabajo en la escuela y pienso que la música debe ser importante. En el contexto árabe, su papel es todavía débil, aunque en Jerusalén hay varias actividades extracurriculares. Así, poco a poco, hemos concretado esta idea. A principios de año, organizamos un coro y promovimos actividades, tanto para el final de curso escolar como para el Día de la Madre. Hoy hemos trabajado muy duro con el coro y durante la hora de música hemos preparado imágenes de diferentes artistas. Todas las alumnas han participado en la decoración de la escuela y hemos contado con la asistencia de estudiantes de la Academia de Música de Jerusalén, que nos han acompañado con su música. Tenemos muchas voces bonitas todavía no descubiertas. Hasta ahora muchas chicas son tímidas y dudan a la hora de cantar, pero hay muchas voces bonitas y energías positivas en estas chicas, tanto en el coro como en otras artes. Tienen un carácter afable y con ellas también, para mí, el tiempo pasa rapidísimo. Es una verdadera alegría. La música es bonita y útil. Aprendo cómo modular los sonidos con la boca para cantar músicas orientales. La jornada dedicada a la música ha sido importante también para el coro de la Escuela de San José. Gracias a los talleres ha surgido la dulzura de las voces y la habilidad de las chicas para expresarse lo mejor posible con cantos tradicionales orientales. A dos kilómetros del río Jordán, en medio del desierto de Deir Hallá, encontramos el monasterio de San Gerásimo, que toma el nombre de aquel que lo construyó en el siglo IV d.C., uno de los monasterios más antiguos en Palestina. La conmemoración del santo tiene lugar cada año el 4 de marzo. Según fuentes eclesiásticas, San Gerásimo murió aquí, en el 479 d.C. Es uno de los muchos monasterios en el desierto de Judea. La vida monástica del desierto se inició en el siglo III d.C. y se difundió hasta el Sinaí, porque muchas personas querían adorar al Señor, dejar la vida material y dedicarse a la vida espiritual. Esta es una de las celdas o claustros que se construyeron en aquel periodo, para que los monjes pudieran reunirse para la oración o para los almuerzos. La importancia del lugar está en el hecho de que el superior de este monasterio era San Gerásimo. En el interior del monasterio encontramos una pequeña capilla construida en tiempos de los apóstoles en una gruta, que se cree que albergó a la Virgen María, San José y al Niño Jesús durante su viaje de Palestina a Egipto para huir de Herodes. La capilla se encuentra ahora bajo la iglesia principal del monasterio. Se compone de tres naves y se construyó para recordar a los santos que vivían como eremitas en el desierto del Mar Muerto. El primer monje que vivió aquí y fundó el eremitorio se llamaba Malbún, uno de los seguidores de San Quiratone en el siglo II. Después llegó San Gerásimo. San Malbún creía que debía construir aquí su eremitorio en honor a San José, de la Virgen María y del Niño Jesús. Dreyjala es importante para la religión cristiana porque la Virgen visitó este lugar junto a Jesús. Esta es una de las razones por las cuales se llama Dreyjala. Se dice que el nombre proviene del verbo Jaila, que en árabe significa caminar sobre una sola pierna. La Virgen llevando a Jesús caminó sobre un solo pie, mientras huía de los romanos. Este es uno de los motivos. Este lugar fue un monasterio bizantino. Esto queda probado por la existencia de mosaicos bizantinos sobre el pavimento de la iglesia. Actualmente se está construyendo una escalinata en el monasterio, con un fondo de mosaicos que representan la Palestina en tiempos de Alejandro Magno. El monasterio tiene un negocio de libros y souvenir, un jardín para acoger a turistas y un taller de mosaicos. Más al norte encontramos la fuente de Jaila, que dio vida a un pequeño oasis en medio del desierto, con una florida vegetación. FILE vida a un pequeño oasis en medio del desierto, con una florida vegetación. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa, para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.